NOS ENCONTRAMOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA AVENIDA EL POLO EN EL TRAMO ENTRE LA AUTOPISTA NORTE Y LA AVENIDA CARRERA 19, TAMBIÉN LLAMADA AVENIDA SANTA BARBARA. Este tramo, que empezó hace muy pocos meses, viene presentando un buen avance de obra. A pesar de ser el día sábado ya en horas de la tarde, todavía se encuentran algunas maquinarias y operarios trabajando. El resultado, pues, un avance de obra bastante satisfactorio. ¡Gracias por ver el video! Ya en esta parte en que se está finalizando lo que es esta primera etapa de la avenida El Polo, podemos observar, aquí en la carrera 19, unos trabajos relacionados con el tema de alcantarillado y acueducto, que normalmente quitan bastante tiempo y son bastante complicados. Esta es a veces la parte de las obras que nosotros no entendemos y que quitan un buen tiempo a las mismas. A mano izquierda vamos a apreciar ya un tramo de los Jardines de Paz, que ya fue limpiado, ya se encuentra totalmente habilitado para esta carrera 19. Y al fondo, pues, se continúa la calle 200 hasta la carrera 7. Ya más adelante haremos este recorrido para que ustedes puedan apreciar todo este espacio que hay todavía y que si en el futuro se logra construir todo esto, va a generar una gran opción de nuevas alternativas de vías para la movilización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!